Música Duro es el camino y sé que no es fácil, no sé si habrá tiempo para descansar. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón da lo fuerte, déjalo salir, no existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. No puedes creer, no puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil, que aprendas a volar. No pierdas la fe, no pierdas la calma, aunque a veces este mundo no pide perdón. Gritan que te duela, que lloras y hace falta. Limpia las heridas, que cura el amor. Y cuando el corazón da lo fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. No puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil, que aprendas a volar. Y no apures el camino, al fin todo lo llevará. Exclusión. No puedes creer. Cada luz, cada mañana, luz de tu ciudad. Cua, cuento lo voy a poner, puedes creer, cuento lo que vendrá. No puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha al viento, canta por lo que vendrá No es tan difícil que aprendas a morar No es tan difícil que aprendas a morar